Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, es un programa donde vienen todas las especialidades médicas y nuestra única finalidad es hacer un proceso de educación en salud que ustedes conozcan y se familiaricen más con el concepto de la enfermedad, que entiendan la importancia de la consulta médica y del peligro de la automedicación y queremos todos los días con diferentes temas y especialistas resolver las inquietudes que ustedes tienen a través de los correos electrónicos, de las consultas médicas y tantas patologías que a diario vemos y necesitamos que ustedes conozcan porque definitivamente en el tema de la salud lo más importante es la consulta oportuna. Hoy yo quiero invitarlos a ustedes a que estén muy atentos a este programa porque cada día las personas quieren buscar más posibilidades terapéuticas. Indiscutiblemente la gente está cansada de tratamientos prolongados, de medicamentos tradicionales, la gente está viendo efectos secundarios severos, la gente en nuestra consulta nos dicen, doctor, mándeme algo natural, es que mire, llevo 10 años con esto, ya no soporto este medicamento. Entonces, o lo que es peor, muchas veces el paciente nos dice, doctor, es que yo estaba tomando estos medicamentos y yo me mejoré con tales plantas medicinales. Es triste que muchos médicos entran en conflicto con el paciente, hasta lo regañan y entran en conflictos innecesarios, pues en vez de ir uno a mirar qué es lo que tiene esa caléndula o ese jugo de papa o esa planta medicinal y por qué le sirvió a esa paciente. Porque si realmente nosotros fuéramos a mirar la farmacia, nos llevaríamos una gran sorpresa porque muchos de esos medicamentos que ustedes compran de grandes laboratorios son o tienen plantas medicinales. Habría que mirar muy bien la historia de la medicina, de dónde salió el digital, que es una planta que se llama digitales, que es para problemas cardíacos, el colpermin, para los problemas de gastroenterologías, que es menta piperita, el fibogel, que es yantén, y así la aspirina, el sauce llorón y tantos medicamentos que son productos naturales. Hoy vamos a hablar de productos naturales, pero vamos a hablar de lo que ustedes deben de conocer, de evitar que los engañen, que jueguen con la salud y hay unas reglamentaciones y hay unas entidades que velan y que controlan tiendas naturistas, droguerías, laboratorios, que hay unas entidades que están haciendo un vínculo importante con el Ministerio de Protección Social o Salud, con el INVIMA. Y hoy tenemos a la directora de una entidad que es la que regula a nivel nacional una empresa, una entidad que es la que está en todo este proceso. Ella viene de Bogotá, es Viviana Bueno Pineda y con ella estaremos haciendo un conversatorio en compañía de dos personas, de un director de un laboratorio muy reconocido en Colombia, Alexander Alvarad y Fitomedics, y a su ingeniero químico, que es lo que hay detrás de un producto, que es toda esa historia de estudio, de academia, y con ellos estaremos desarrollando este tema. Doctora Viviana, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos usted, ¿qué entidad representa y qué hace por el naturismo en Colombia? Bueno, primero que todo, muchas gracias a ti por esta invitación a esta región tan linda. como directora de la Federación Naturista de Laboratorios de Colombia, FENAL, me complace mucho poder llegar a esta región a lo que usted acaba de decir, hacer un ejercicio educativo, hacer un ejercicio de capacitación para no solamente la industria, las cienes naturistas con quienes estuvimos reunidos en el día de hoy, sino también a ustedes, a la audiencia, al consumidor final, que es muy importante que conozcan cuál es la mejor manera de tomar una decisión en la compra de un producto natural o nutricional o homeopático que realmente le brinda una seguridad en su salud. Bueno, y le quiero dar una bienvenida también al doctor Alexander Alvarad, una persona que se ha entregado a todo este proceso de estudio, de investigación, de apoyo médico a muchas entidades en pro de elaborar, de procesar unos muy buenos productos naturales y quiero que él con su bienvenida nos presente a el ingeniero químico que hace parte de su equipo de trabajo. Gracias doctor Jorge Enrique, es un placer estar en este programa. Representamos al Laboratorio Fitomedics, un laboratorio de la región ubicado en Chinchiná, un laboratorio líder en investigación y desarrollo a nivel nacional, un laboratorio que está liderando todo el proceso también de investigación en la industria para brindarle a sus consumidores, a sus pacientes, a las personas que lo ven, realmente productos de altísima calidad. Y me acompaña también el doctor Davinson Javier Riquet, él es el subgerente técnico, una persona muy versada en el tema de productos naturales, químico, farmacéutico y doctor en productos naturales. Davinson. Bueno, gracias a la evidencia, feliz noche, gracias doctor Juan Enrique por la invitación. Y sí, básicamente el tema es que todos los consumidores puedan conocer de primera mano, ¿cierto?, que la industria está regulada y que existen laboratorios legalmente constituidos con buenas prácticas de manufactura, entregando productos de calidad por el bien, por el bienestar de todos nuestros consumidores finales. Entonces, abramos paso a este espacio. Gracias, ingeniero. Doctora Viviana, usted representa las inquietudes de muchas empresas. ¿Qué es lo que está pasando con el naturismo? ¿Cuál es la cruda realidad o la buena realidad que se está dando en Colombia con respecto al concepto de lo que la gente llama, es que esto es un producto natural? Definitivamente hay que partir del hecho de que Colombia, como lo hablábamos, por ser un país con tanta biodiversidad, ser el segundo país con biodiversidad, ha generado una gran polémica de los últimos tres años en adelante que empezamos a dialogar con las entidades de gobierno para que las plantas medicinales, que para Colombia realmente no es un secreto, que nuestros abuelos, nuestras mamás, nuestros indígenas tradicionalmente nos han curado múltiples enfermedades a través de las plantas medicinales y lo que se está logrando es que por fin el sector naturista, el sector nutricional, el sector homeopático, sean para las políticas de la salud pública del gobierno una alternativa en la medicina alternativa y complementaria para los diferentes sistemas de salud del país. Lo malo es que todavía estamos en la adaptación, doctor. Lo malo es que todavía estamos tratando de que el gobierno entienda que tiene una opción muy importante en este país con industria legal, industria nacional, con productos terminados con registro sanitario del INVIMA que le dan una garantía a la salud pública y que en muchos casos son una forma preventiva también para curar enfermedades, para evitar, perdón, enfermedades y en otro aspecto pueden curar algunas otras enfermedades como son los fitoterapéuticos que tienen usos medicinales, los que están a base de plantas medicinales. Lo positivo es que hemos evolucionado, es decir, partimos de un problema hace tres años y en los últimos tres años hemos logrado que el gobierno acepte que tiene con qué trabajar la medicina alternativa en Colombia, acepte que tenemos 29 laboratorios nacionales certificados con buenas prácticas de manufactura, acepte que tenemos más de 4 mil tiendas naturistas legales y mucho más de 5 mil droguerías en este país que venden estos productos y que son una alternativa para el consumidor final. Hay que hacer muchas reformas normativas porque estamos lamentablemente un poco desactualizados normativamente a la adolección científica de este tipo de productos a nivel mundial, pero Colombia no se puede quedar atrás y empezamos el proceso. Entonces es importante que la comunidad conozca esto, que el consumidor lo conozca y sobre todo que le juguemos a la legalidad y a comprar productos legales. Ok, vamos a ir a este corte comerciales para entrar ya en materia que ustedes conozcan un poco cómo es ese proceso para que ustedes tengan claridad de un buen producto, qué hay detrás de ese producto que llega a su casa y si realmente es un producto fiable de tomar. Ya regresamos después de este corte comerciales. El reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de Dr. Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Col-B es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiando de lápida al helicomáter pílori, mejorando la acidez gástrica, calintra, cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente, enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de india. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Muchos de ustedes tienen en sus casas productos naturales, unos les llegan del extranjero, el regalo de fulano que les manda cantidad de cosas para, pensando en el bien de la salud realmente. Y uno va a muchas casas y ve en sus mesas de comedorio en los nocheros, frascos. Y ustedes, ¿cómo saben si lo que están tomando es bueno o malo? ¿Cómo saben si ese producto que ustedes tienen en la mano les puede ofrecer cierta garantía para el proceso de su enfermedad? Cierto día tuve que ir a atender a un sacerdote a hacerle una visita médica domiciliaria y él me dijo, doctor, me compré una promoción más buena. Me compré un ginseng, un gingo, una melatonina, un omega 3 y otro producto por 29.900 pesos. Entonces yo vi esos frascos ahí y yo le dije, padre, esperemos, vamos a ver un tratamiento, miremos a ver cómo va reaccionando. Yo vuelvo en cinco días. Entonces, él ya había abierto los frascos. A los cinco días yo los volví a abrir y esas pastas ya eran una masa de harina. Y entonces uno pensaría, ¿será que lo que había ahí sí era lo que dicen? ¿Será que eso que les ofrecen realmente es lo que es? Doctora, ¿cómo podemos nosotros empezar a conocer y a identificar si un producto realmente que tenemos para, entre comillas, naturales, porque todo el mundo dice, ah, como eso es natural, nada pasa, es un producto bueno o malo? Bueno, por el hecho de que sea natural, como lo explicas, no significa que no tenga una legalización en el país que dé la garantía de que el producto está elaborado con calidad, con seguridad y con eficacia. En el país existen 29 laboratorios nacionales certificados por el INVIMA, que es la autoridad que da la certificación al producto del laboratorio de calidad, seguridad y efectividad de todo lo que hace en ese laboratorio. Entonces, el consumidor final cuando se acerca a una tienda naturista o a una droguería o cuando le hacen un regalo, como usted bien lo hace, de un producto llamase fitoterapéutico, suplemento dietario o medicamento homeopático, lo que tiene que revisar es precisamente que tenga en su etiqueta el registro sanitario INVIMA. Ese es el primer requisito legal. El segundo requisito legal es que usted como consumidor se puede consultar en la página del INVIMA, por ejemplo, ese número de registro sanitario para verificar que efectivamente haga parte de ese listado oficial que tiene el INVIMA en su página web, porque existe muchísima fraudulencia y muchísima falsificación. Y lamentablemente lo tengo que decir con los productos importados. Lamentablemente, ese ejemplo que usted nos dice, estas grandes formaciones se están observando especialmente en los productos importados, es decir, que no son nacionales. En estos momentos las autoridades competentes como el INVIMA, la Secretaría de Salud de cada municipio, de cada ciudad, de cada departamento y el Ministerio de Salud son los competentes de revisar esto. FENAT lo que está haciendo es con los laboratorios trabajando en la identificación de dónde hay ilegalidad para denunciar y hacer un trabajo con la fiscalía, con la policía, con el INVIMA y acabar este tipo de comercialización de productos. Es muy importante en esto, vuelvo y repito, no solamente ver que tenga registro sanitario, sino verificar que registro sanitario exista en la página web del INVIMA. Si tiene dudas, pues acercarse a la Secretaría de Salud del Departamento de la Región. Doctora Alexandra. Qué importante lo que la doctora Viviana está diciendo y aquí me da pie para hablarles de un tema bien interesante, y es el tema de los importados. Lastimosamente en Colombia las personas son proamericanas, entonces les hablan de productos de Estados Unidos o de otro país y la gente es feliz comprando productos cuando tenemos una industria realmente supremamente fortalecida. Viviana ahorita decía, somos el segundo país más biodiverso del mundo. ¿Qué significa eso? Que somos potencia a nivel de productos naturales para exportar a Latinoamérica, a Europa. Muchas veces preferimos consumir productos de otros países. Importante que esos productos importados, muchos de ellos están llegando sin registro al país. Están llegando sin registro y ese es un punto fundamental donde yo creo que Davidson nos puede ayudar a identificar básicamente cómo las personas pueden llevar a conocer realmente que un producto es legal y que estén tranquilos de consumir ese producto. Sí, bueno, en pantalla ahorita estamos viendo precisamente la página web del INVIMA, ¿cierto? Cuando adquirimos un producto y vemos que tiene un registro sanitario, también tiene el aval de un laboratorio fabricante. En esa página web, todos los usuarios, una página donde se puede acceder, con la dirección ahí la tenemos en pantalla, podemos acceder a ella y constatar si ese registro sanitario, si el producto que estamos adquiriendo es legal, está registrado ante el INVIMA, que eso es lo primero que debemos conocer. Muchas veces, y como decía Viana, pues es muy difícil que el usuario final de pronto diga o pueda reconocer si el producto que está adquiriendo es de calidad o no, ¿cierto? Porque no sabe. La primera forma es con la etiqueta. Sin embargo, como les decía ahorita, detrás de esa etiqueta también hay un fabricante y hay unos componentes. Ahí el tema es también estar seguro, ¿cierto? De que el producto se está adquiriendo en una tienda de prestigio, se está adquiriendo en un centro comercial de prestigio, donde se pueda asegurar que no va a haber de pronto ningún tipo de fraude. Pero detrás de todo ese producto, vamos a encontrar que existe una cadena productiva muy amplia en la que vamos a incluir diferentes temas de calidad. Ahorita en las imágenes veíamos, por ejemplo, unos equipos, ¿cierto? Unos equipos de laboratorio, donde precisamente son los instrumentos necesarios y que utilizamos como empresa fabricante para garantizar la calidad de esos productos. Esos productos, la calidad de ellos empieza desde la recepción de las materias primas. Todas las materias primas deben ser analizadas. No importa, como decía Viana, que sean plantas. No, necesitan un análisis riguroso para garantizar la efectividad final. Y después de eso sigue un proceso, una cadena productiva compleja. Sigue un proceso productivo y finalmente un control de calidad, que es lo que al final nos va a decir que el producto es apto y va a garantizar la eficacia. Pero eso no lo conoce el consumidor final. No tendría forma de cómo verlo a través de la cápsula, ¿cierto? Por eso es importante los espacios de capacitación, de sensibilización. Que los usuarios y los consumidores conozcan los laboratorios, que conozcan los laboratorios certificados en BPM, que estén actualizados con toda esa información porque es lo que realmente los va a ayudar a ellos a decir, ah, estoy consumiendo un producto de calidad. Básicamente esas son las dos formas que tienen las personas de reconocer. Hay algo que yo quiero que la gente analice un poco. A veces las cosas son de intuición, de observar algo. A la gente le llegan unos paquetados de omegas y resulta que en la China uno puede conseguir mil omegas, mil pepas de omegas por 13 dólares. Uno tiene que pensar qué tipo de omega es. Sí, hay carros y hay carros. Y hay cosas y hay cosas. Entonces uno debe tener un poco de cuidado con eso porque finalmente es el cuerpo el que termina siendo afectado. Yo sigo insistiendo, pues que a uno lo tomen con una camisa o con unos zapatos, pues vaya y venga. O con un reloj, pero que a uno lo tomen con la salud. Es que la enfermedad es muy bruta. La enfermedad no entiende que eso que usted de buena voluntad les llegó de regalo o se está tomando, sea bueno o malo. No, o es bueno o es bueno. Si es malo, pues la enfermedad continúa y las complicaciones son severas. Por eso yo hoy quiero que ustedes tengan muy presente este programa porque sé que muchísimas personas en muchísimos hogares, tal vez en todos, uno encuentra productos naturales. Y eso es supremamente delicado para que no juguemos o no pongamos en riesgo nuestra salud. Vamos a este corte comerciales y ya regresamos en Conexión Vital. La obesidad no es un problema estético, es un problema grave de salud. Con el kit adelgazante Dr. Rojas, pierda esos kilos de más. Inicie su tratamiento con Desintol para desintoxicar el cuerpo. Slim para quemar grasa localizada. Huegras para reducir el apetito. Alcagras para limpiar el hígado. Vinagre Dr. Rojas para evitar la absorción de grasas saturadas. Sacaridix para metabolizar los azúcares. Y Master Fibra para prevenir el estreñimiento. Para bajar de peso sin efectos secundarios, kit adelgazante de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con NeutraSol, bloqueador solar evita estas indeseadas marcas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche, usa Clarifit, que gracias a su composición natural logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y NeutraSol. De medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Sin estrés, una mezcla de tilo, sidrón, toronjil, valeriana, pasiflora, cerebrum compositum, un producto para el insomnio, un producto relajante, un producto para la ansiedad. En tiendas naturistas y droguerías, la alternativa más saludable, sin estrés. Es muy importante que ustedes conozcan cuáles son los productos de los cuales más se están abusando por venta de redes, por venta de la calle, que de pronto la gente los busca más, que de pronto el cuerpo los necesita más, pero que ese abuso que se hace a través de estos medicamentos termina siendo grandes problemas. Doctora Viviana, bueno. Sí, precisamente durante el año 2015 y 2016, en lo que más se abusó, en lo que más se detectó falsificación, es en cuatro categorías, o cuatro productos con cuatro bondades especiales. La primera, para bajar de peso. Definitivamente el tema de reducción de peso es un tema muy susceptible para el consumidor. El consumidor siempre está buscando opciones para bajar de peso y bajo la categoría de suplemento dietario, que son los productos nutricionales y de fitoterapéuticos, algunos naturales, se está vendiendo al consumidor final productos totalmente ilegales. Y lo peor aún, es que tienen un activo que se llama la cibutramina, que está prohibida no solo en Colombia, sino en muchos países, por el impacto negativo que tiene la salud pública. Entonces, ¿qué pasa con estos productos? Los productos no lo declaran en la etiqueta el ingrediente que tienen. Lo tienen, como se dice, escondidita la cibutramina, ponen una tabla nutricional en la etiqueta con los ingredientes que no son, y se los venden al consumidor y estamos teniendo reacciones en la salud pública muy complicadas en este tema. Entonces, hay que desconfiar de tanto bueno, de tanto bueno no dan tanto, ¿no? Entonces, hay que desconfiar un poco de los productos para bajar de peso. Lo más importante para bajar de peso es acérquese a su médico, vaya a una clínica, vaya a un centro especializado, pero no de garaje, un centro con ética, un centro autorizado, un centro también legalmente constituido, un centro donde tenga experiencia y casos exitosos para bajar de peso. Entonces, desconfiemos un poquito de esto y tengamos mucho cuidado con estos productos para bajar de peso. La segunda son los potencializadores sexuales, que definitivamente es otro boom en el país en los últimos dos años. Está ingresando al país muchísimo producto extranjero como potencializador sexual. Y eso no es verdad. Los potencializadores, el tema de la impotencia sexual es una patología que debe ser tratada por un médico, debe ser tratado en un centro especializado. No hagan ese acto tan terrible de irse, de automedicarse, de ir a una tienda naturista, a una droguería, comprar lo que le viene, lo que le ofrecen. También la automedicación es el peor error que podemos cometer en este tipo de casos. Y el otro producto es las bebidas energizantes. Ese es otro aspecto en el cual tenemos que tener muchísimo cuidado porque las bebidas energizantes para deportistas importadas están siendo falsificadas. Algunas tienen registros sanitarios como alimentos, otras como suplementos dietarios. Y realmente lo que contienen son unas harinas, unas harinas que lo único que van a hacerle es daño a la salud pública. Y lo vendrán los pocos gigantes y totalmente. Y terminan haciendo unos efectos sexuales secundarios. Yo he visto muchos deportistas que claro, les mejora muchísimo la masa muscular, pero los problemas sexuales son terribles por la cantidad de anabolizantes, de productos de soya y demás. Y son productos, como decía ahora el doctor Alexander Alvará, nos llegan del extranjero. Entonces, ¿qué por qué es del extranjero? Bueno, pero hay que aclarar que no todos los importados son ilegales. Hay que tener mucho cuidado con eso porque tenemos que proteger un poco también el sector. Pero sí, lamentablemente, el índice más alto es en los productos importados y en esas categorías. Entonces, Davinson, en otras categorías, ¿qué ejemplos pueda tener? Pero antes de hablar de eso, ingeniero, y entonces íbamos en los que más están abusando, hay otro que tiene que ver con el dolor. Hablemos de los frasquitos del dolor. Los frasquitos del dolor, así es. Además que publicitariamente es en donde empiezan a engañar con que quitan todos los dolores, la artrosis, degenerativa y la artritis. Realmente no tienen nada. El problema es el contenido. Ahora, usted como consumidor final también puede hacer algo. Usted puede comprar el tarrito, usted puede comprar el producto y puede acercarse a una secretaría de salud o puede acercarse a las seccionales del INVIMA y entregarlo y decir que quiere que lo prueben, que quiere que lo manden al laboratorio, da su dirección para que le den respuesta y así tener certeza del contenido de los productos. Eso también es una forma de legalizarlo. Y hay otro tema importante alrededor de estas cuatro categorías especiales de productos falsificados y es que las estamos comprando por Internet. Las estamos comprando por redes sociales. Ahora compramos por Facebook, Buda lo compramos por YouTube, por Instagram, también compramos en páginas web exclusivas que se dedican a la comercialización virtual de estos productos. Ojo que los productos que compramos por Internet no tienen registro sanitario de INVIMA todos porque tú haces la compra a Estados Unidos, por ejemplo, y Estados Unidos te lo envía directamente a tu casa, pero eso no significa que el producto esté registrado en Colombia. Ahí hay que tener muchísimo cuidado. Sí. Hay un tema bien importante y es el tema de... Viviana estaba tocando el tema de los productos realmente que más están usando las personas y que más están utilizando realmente para colocarle otro tipo de componentes. Pero creo que no podemos dejar de tocar que realmente el 90% y la directora de medicamentos del INVIMA nos hablaba allí en las estadísticas, el... acerca del... creo que era el 88-90% de los productos y de los laboratorios que hay en Colombia son productos legales. O sea, esto es una industria que va creciendo realmente y es una tendencia a nivel mundial. Esto no es algo que nos inventamos los colombianos. Los europeos son líderes en el consumo de productos naturales y consume muchísimo más que nosotros. Inclusive, pues, realmente la cantidad de plantas aprobadas y de productos aprobados en Europa es muchísimo mayor a la que hoy tenemos en Colombia. Hay que confiar también en los laboratorios de buena calidad. Y también hay laboratorios que tendrán productos en estas categorías, ¿no? Hay que decirlo también y esos laboratorios reconocidos los pueden encontrar ustedes también en los listados del INVIMA, en la página del INVIMA. Pueden encontrarlo en la... en el eje cafetero. Hay básicamente tres laboratorios certificados. Uno es el laboratorio Fitomedics, laboratorio de nosotros que está ubicado en Chinchina. Otro es el laboratorio de medicinas del Valle y está también el laboratorio de la Altel. en Armenia. Un último detalle que quisiera dejarles y es en cuanto al tema de los importados. La industria realmente y la producción en un país es la que genera empleo y la que genera crecimiento. Hay que apoyar la industria del país y en ese sentido es importante consumir productos de los laboratorios de nuestra región y de nuestro país también. Doctor Dalio. Sí, alrededor de este tema también hay que anotar de que hoy día la ciudadanía, ¿cierto? Ya hemos estado pensando más en el tema del consumo de los productos naturales. Hoy en día tenemos más conocimiento de todo el daño, de todas las reacciones adversas, de todas las contraindicaciones que tienen los medicamentos sintéticos. Y el consumidor final está migrando, ¿cierto? A ese consumo de plantas. Y precisamente esas cuatro categorías de que hablaba Viviana ahorita se dan porque las esconden bajo un término de fitoterapéutico, ¿cierto? O sea, el consumidor final muchas veces, no, la mayoría de las veces es engañado, ¿cierto? Y digámoslo vilmente por personas inescrupulosas. ¿Por qué? Porque saben que a la voz de fitoterapéutico las personas lógicamente van a adquirir los productos. Lo que no sabe el consumidor final es que efectivamente hay un engaño y que tras toda esa máscara de fitoterapéutico se están agregando moléculas de síntesis que van a causar lo que ellos están precisamente esquivando, que son todos esos efectos adversos. Para nosotros hemos tenido mucha alegría poder compartir con ustedes temas de interés para la salud que esperamos los pongan en práctica. Vamos a este corte comerciales. El producto natural para ayudar a los hombres con su próstata desinflamándola y previniendo el cáncer es Bioprocit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está HINCOM. Medicamentos naturales Dr. Rojas la alternativa más saludable. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Alcachofa, manzana, sidra se transforman en vinagre, un elemento importante en los procesos de desintoxicación, en pérdida de peso, un suplemento para el sistema inmunológico. Dos cucharadas en un vaso con agua antes del almuerzo se convierten en el suplemento al kit de pérdida de peso. Ahora, en Tiendas Naturistas. Sin lugar a dudas, podríamos decir que al año que estamos se está partiendo la historia de la medicina o se está volviendo a la medicina en el campo de la farmacopea. porque cada vez son más los pacientes que quieren buscar suplementos o complementos a sus tratamientos, quieren ir tratando de dejar ciertos medicamentos por sus efectos secundarios y cada vez vemos más productos naturales en droguerías y en Tiendas Naturistas. Al punto que hay muchas solicitudes para que las EPS tengan en el POS una línea de medicamentos naturales de los cuales muchos pacientes ya están tomando. Se está adelantando alguna gestión, se está haciendo algún trámite a través de la FONAD, de FENAD, este proceso para apoyar esto y que la gente tenga más facilidades de tener estos productos con las EPS y demás, doctora Viviana. Claro que sí, precisamente esa es la misión y la visión de la existencia de un gremio, sentarse con el gobierno a ver las necesidades que tiene en este caso la salud o el sistema de salud respecto a la realidad y a la evolución de la ciencia. La Organización Mundial de la Salud precisamente emitió su última política frente a la medicina alternativa y complementaria y está proyectada hasta el 2023 y lo que asesora o lo que quiere y recomienda a los gobiernos es que dentro de las políticas nacionales ya sea implementada e incluida la medicina alternativa y complementaria. En estos momentos FENAD está haciéndole una solicitud formal al ministro de Salud al doctor Alejandro Gaviria quien ha trabajado con nosotros en la mesa de concentración permanente que tenemos desde hace dos años y medio para que dentro del POS la formulación de los productos medicinales naturales como son los fitoterapéuticos los suplementos y los medicamentos homeopáticos se puede hacer es decir que el consumidor el paciente tenga acceso a estos productos a través de sus EPS y de su afiliación a la salud porque está tengo entendido y lo que hemos estudiado es que está incluida la atención médica de la medicina alternativa sin embargo no se lleva a la práctica porque sigue siendo una práctica privada es decir si yo quiero ser atendido por medicina alternativa yo pago mi consulta y voy a los especialistas privados pero también lo queremos que realmente se haga realidad que la medicina alternativa esté dentro del POS Colombia tiene más de dos mil especialistas médicos en las diferentes áreas de la medicina alternativa y complementaria y no han podido ejercer dentro de las EPS y las IPS esta actividad formalmente entonces es uno de los trabajos que estamos haciendo con muchísimo éxito y ahora viene un poco más de interés del gobierno por aquel tema tan importante como es el de la marihuana cannabis medicinal que es la planta número 141 medicinal aprobada en Colombia no es la única así esté teniendo el gran boom publicitario no es la única son 141 con cannabis y marihuana que tenemos aprobadas doctora Viana ahora que usted toca ese tema yo quiero que el doctor Davinson que es ingeniero químico y está en todo ese proceso de investigación nos hable de este tema porque cada vez pues hemos oído hablar mucho de las abuelitas que entonces van que les regalen marihuana con alcohol que para el dolor y tal y uno da unos resultados excelentes y de verdad que tiene unos efectos muy grandes pero como es el tema de la marihuana cual marihuana como se extrae que es lo que tiene que tiene tantos efectos terapéuticos si bueno definitivamente el tema de la marihuana como bien lo hemos visto es un tema que está es un boom cierto que hay en el momento sin embargo también hay que tener en cuenta unas consideraciones de tipo químico y farmacológico primeramente el cannabis la marihuana tal como la conocemos tiene unas sustancias unos químicos unos compuestos unos metabolitos que que son los cannabinoides esos cannabinoides hay unos que son psicotrópicos pues son perjudiciales para la salud que son los que se utilizan pues en el consumo digamos ilícito cierto para fines recreativos esos cannabinoides van a causar pues un efecto terapéutico en las personas que se utiliza con ese fin sin embargo cuando esta planta es cultivada en ciertas condiciones con unas características especiales o con unas semillas de una variedad específica resulta que obtenemos una planta con ciertos cannabinoides que son interesantes ya en la parte farmacológica propiamente dicho como beneficio que precisamente pues son temas químicos cierto unos son los THC que es el tetahidrocannabinol y otros que son los cannabinoides pero lo que hay que anotar es que toda la regulación y todos los productos y todas las plantas que se cultiven de ahora en adelante para fines medicinales y científicos deben ser plantas con cantidades mínimas de THC pero altas cantidades de CBD que son precisamente esas sustancias que nos van a servir a nosotros para temas de dolor y otras patologías que podemos ver más adelante lo importante es saber el tipo de planta el tipo de material que se va a estar utilizando porque realmente ahí es donde va a estar todo el tema pues de inclusión en el estado oficial de plantas en todo el tema de registros sanitarios que se nos viene más adelante es eso el tipo la especie las características químicas de cada una de esas plantas entonces ahí está el tema ahí es importante aclarar que hasta hoy no existe en el país ningún producto a base de marihuana con registro sanitario no existe es decir si ustedes consumidores se encuentran en las droguerías en las farmacias en las tiendas naturistas un producto que dice que es a base de marihuana que le cura el cáncer que le cura la gastritis que le cura el dolor en la etiqueta diciendo que cura estas patologías no ha sido registrado en telepipa es decir no sabemos si es seguro para su salud porque hasta no hay a pesar de que ya sale una normativa porque la normativa en la que se trabajó de la mano con el ministro de salud la ley que sacó el senador galán lo que ha regulamentado hasta el momento es la fabricación pero de productos derivados es decir las goticas o la pomada o esa materia prima en primera transformación que le va a comprar los laboratorios a quienes la fabrican para ahí sí convertir todo en un producto terminado con registro sanitario y sobre todo con uso terapéutico o indicación terapéutica aprobada entonces tenemos que tener cuidado se están veniendo muchos ambulantes en las ferias hay que tener cuidado la pomadita es de uso tópico no va a tener tanto problema pero lo que consumamos sobre todo a base de marihuana puede resultar ser un producto que no le dé la garantía y la seguridad al consumidor o al paciente de que va a tener ese efecto positivo en la salud hay que esperar yo creo que más o menos unos 5 a 6 meses para que salga el primer producto con registro sanitario en Colombia de marihuana doctora Viviana bueno hablábamos ahorita digamos de las proteínas para los deportistas y alimentos suplementos dietarios y demás y resulta que no sé si ustedes a través de la misma entidad del INVIMA a través de la federación manejan el tema de todos estos alimentos que finalmente un alimento como decía Hipócrates antes de Cristo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento la comida es un medicamento una buena comida es un medicamento la materia prima para que el sistema inmunológico funcione para que el que se quebró el hueso le pegue otra vez el hueso la piel forme la sangre se crea y todo cuando a los niños en estos jardines o las loncheras le dan estos juguitos y demás alimentos ahí ustedes también tienen regulación tienen control sí obviamente si los colegios las guarderías el ICBF para los restaurantes escolares y la parte ya de alimentación y nutrición de sus estudiantes o de alumnos está utilizando productos alimenticios procesados es decir que requieren el registro sanitario el mismo pues obviamente tenemos una competencia y saber diferenciar en que es un alimento o que es un suplemento dietario porque es que el alimento el alimento está dentro de las comidas las tres comidas del día pero el suplemento dietario lo que hace es complementar la alimentación un suplemento dietario jamás te va a reemplazar una de las tres comidas del día por ejemplo y eso es delicado porque una malteada de estas no puede reemplazar el almuerzo por ejemplo en un restaurante escolar porque yo llego a esta pregunta ingeniero y Alexander y todos los televidentes es que a mi me llama mucho la atención en la consulta cuando dice la mamá yo llevo el niño al jardín y empezó a enfermarse entonces y uno le dice y que le está echando de lonchera entonces la mamá le dice yo le estoy dando un juguito de caja y un paquetico de algo y yo quería hacer esa inquietud porque yo no sé si eso está como suplemento dietario como alimento como sustituto de más pero yo le tomaba la foto y me tocó ampliar a dos veces la foto porque es que además lo hacen tan pequeñito que le debían de vender a uno ese juguito de caja con una lupa y entonces a mi me llamaba la atención porque dice ingrediente entonces dice jugo ¿cierto? jugo natural de naranja piña de mora de naranja de no sé qué entonces la gente dice eso es un jugo ¿cierto? y uno lo lee con mucha dificultad y dice agua azúcar pulpa de mora acidificante ácido cítrico de 330 sabor idéntico al natural estabilizante pectina de 440 regulador de la acidez citrato de sodio colorantes artificiales rojo 5 azul 1 y negro brillante y entonces uno dice ¿y por qué en esa cajita dice jugo natural de mora? ¿cómo uno entiende eso? a ver primera regla de oro no hay nada 100% natural jamás en ninguna categoría de producto hay algo 100% natural ni alimento ni suplemento y mucho menos algo que viene en una cajita y que va a traer un conservante empecemos por ahí el solo hecho de que tenga un conservante ya le está quitando ese 100% natural sí lamentablemente hemos criticado mucho que la dirección de alimentos y de bebidas que tiene el BIMA que es la competente en dar estos registros sanitarios a este ejemplo por ejemplo que nos trae de los jugos de caja no ha sido muy observadora y es una crítica constructiva que hacemos respecto a los contenidos que tienen este tipo de alimentos y los beneficios que tienen para hacer y sobre todo de la manera como se le informa al consumidor en la etiqueta o en la cajita de qué es lo que contiene porque efectivamente ya tiene bueno ahí dice como decías tiene tintura tiene azúcar fíjate que en otros países a todo esto precisamente por la nutrición y por la alimentación de los niños empezaron a decir estos productos tienen que tener alto contenido de azúcar alto contenido de conservantes alto contenido precisamente para que los padres de familia decidan que compran o que no compran hay un problema ahí y es una responsabilidad de la autoridad de gobierno en reglamentar un poco más y cuidar un poco más la salud de nuestros pequeños en este tipo de ejemplos que nos pones ingeniero si definitivamente en la regulación cierto la definición de alimento ese jugo entre comillas como usted bien lo decía cabe cierto aunque solamente de natural tenga la pulpa de la fruta y el resto de los componentes sean componentes sintéticos pues está dentro de la clasificación y como decía Viviana pues ha faltado también de parte de la autoridad de pronto revisar a profundidad los contenidos de este tipo de productos pero realmente pues aquí vamos cierto estos espacios de capacitación cierto para la gente de formación son realmente importantes porque ahí es donde nos vamos dando cuenta y donde el televidente se va dando cuenta de la calidad de los productos que está tomando la recomendación final es hay que alimentarse naturalmente y sanamente esa es la recomendación final doctora Alexander tenés alguna acotación si yo creo que es importante anotar en Harvard el año pasado según un estudio que había hecho más o menos durante 20 años donde detectaron 180 mil muertes a nivel mundial por bebidas gaseosas y bebidas azucaradas entonces estas bebidas que entre comillas se dicen naturales realmente yo creo que hay que ponerles mucho cuidado y nuestros niños están siendo alimentados de esa manera hoy no veo la misma recomendación del doctor Davinson hay que cuidarse naturalmente tenemos en las huertas tenemos en nuestras casas en los mercados tenemos toda la alimentación que creo necesitamos doctor Davinson sí perdón yo le amplio lo que dice el doctor Alexander y la doctora Diana y entonces es un producto natural cierto vamos a sacar un elixir de caléndula vamos a hacer un producto para la tos o X producto si cualquiera de esos pero entonces uno dice bueno es un producto que se puede dañar cierto porque no sabemos en cuanto tiempo lo van a vender en el punto de venta estos productos tienen que tener conservantes hay conservantes más naturales que esta lista de todos estos químicos que acabo de leer definitivamente si cierto precisamente la investigación científica ha demostrado que igualmente hay plantas y extractos y sustancias estrellas de plantas que sirven como conservantes y se ha comprobado que pueden ser el reemplazo de toda esta de toda esta gama de sustancias químicas que estamos utilizando hoy en día y perfectamente pueden conservar el producto por el tiempo pues que la estabilidad del mismo de para eso hay que hacer unos estudios pero si la respuesta es si hay conservantes naturales que ya están empezando a también a estar en el mercado cierto y que precisamente pues por lo menos fitomedis ya también ha empezado a hacer estudios con este tipo de conservantes de tipo natural totalmente con respecto a lo de los estudios yo les quiero contar cosas que le pasan a uno en la práctica médica a veces me llega un paciente y me dice doctor encontré un producto para la caída del cabello del pelo encontré tengo un producto una fórmula para la gastritis porque eso le quitó la gastritis a mi tía usted por qué no hace ese producto y la gente le lleva una fórmula la gente realmente es inquieta es muy linda la gente es curiosa y entonces y ustedes se preguntarán ¿y cómo hacen para hacer un producto? ¿será que llega la fórmula del señor de la finca que no la trae? ¿cómo es ese proceso doctor Davidson de investigación? ese apoyo que ustedes están haciendo con universidades ahora con Senecafe que están investigando tanto el tema de los probióticos que además es un producto que se va a utilizar en la diabetes entonces diferentes entidades que se han dedicado a investigar y finalmente buscan un laboratorio para apalancar ese proceso de investigación definitivamente hay varias vías la investigación viene de muchas fuentes de muchos elementos uno de los elementos más importantes son las comunidades en las etnias colombianas tenemos mucho conocimiento son culturas que por muchas décadas han realmente practicado y tienen toda la sabiduría de esas plantas entonces básicamente es aprender de ellos ahí hay un elemento muy importante del que nosotros sacamos esos elementos para poder hacer investigación lógicamente acompañado del tema de las universidades para hacer investigación de esas plantas de las empresas por ejemplo de biotecnología de investigación privada y de los mismos laboratorios que siempre estamos aportando para poder hacer investigación para poder ir más allá y poder realmente garantizar la eficacia de esos productos pues estos temas de investigación en la actualidad se están moviendo mucho ahorita tenemos mucha investigación tenemos un boom ¿por qué? porque las personas han migrado de esos productos sintéticos pues prefieren lo natural ya conocen las consecuencias y eso nos obliga como industria también a ser muy investigativos a estar actualizados y a estar investigando cada una de esas plantas para garantizar la calidad y la eficacia de las mismas también cabe anotar cierto que todos esos estudios pues son avalados por revistas internacionales por entes internacionales y que son realmente el sustento científico que tenemos para garantizar la eficacia de los productos Doctora Diana si alguien quiere contactarse con FENAT para pedir apoyo asesoría ¿qué teléfonos? Bueno en Bogotá tenemos la federación es la oficina central al 249-3344 249-3344 o al celular 320-865-45555 ¿hay una página o algo? el correo electrónico mío que es lo que más usamos que es dirección ejecutiva nacional arroba FENAT terminado en T punto com punto com punto com yo quiero agradecerle a usted por haber estado con nosotros al doctor Davinson ingeniero químico al doctor Alexander Alvarán director de todo este proyecto de investigación que se viene realizando en productos naturales y a todos ustedes por estar con nosotros y quiero dejarlos con esta nota importante que tiene que ver también con esa parte alimentaria muchas gracias por estar con nosotros 5 venenos blancos que debes dejar de consumir arroz blanco sal refinada leche de vaca azúcar refinada y harina estos 5 alimentos contienen muy bajo por ciento de proteínas y vitaminas para nuestro cuerpo causándonos enfermedades como hipertensión y diabetes las personas que consumen en promedio 5 veces a la semana arroz blanco tienden a tener 17 por ciento más de probabilidades de padecer diabetes ya que contiene mucha glucosa lo ideal sería consumir arroz integral a continuación los 5 venenos blancos que debes dejar de consumir primero harina esta es prácticamente almidón como está procesada se llega a la formación del oxano que es un veneno que produce diabetes en las ratas sanas en investigaciones de medicina 2 azúcar refinada a esta le echan cal lo que mata las vitaminas que pueda contener además le añaden dióxido de carbono para acelerar el procedimiento de la cal también pasan por sulfato de calcio y ácido sulfúrico para que tenga aspecto blanco debes tener claro que este azúcar no tiene ningún beneficio para la salud pues no contiene ni vitaminas ni fibras ni grasas o algún beneficio para la alimentación humana 3 leche de vaca esta leche es alta en colesterol causa osteoporosis alergias y otras enfermedades se puede reemplazar por más de 7 leches vegetales que existen en el mercado 4 arroz blanco para que este sea refinado lo someten a retirar la capa superior del germen quedando el almidón y además contiene mucha glucosa lo que aumenta la posibilidad de sufrir diabetes 5 sal refinada aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y presión alta pues básicamente es cloruro de sodio y no contiene grandes cantidades de nutrientes como la sal natural de mar que se utilice el roof que se une p 1 2 3 3